El Servicio Nacional de Guardacosas del Ministerio de Seguridad, en el marco de la operación Diciembre Seguro, utilizará todos los recursos que sean necesarios para resguardar la vida de los vacacionistas en las playas del país, pero solicita a la ciudadanía hacer su parte tomando las medidas de prevención necesarias. De esta forma, Guardacosas espera estar presente por mar y tierra en las playas de mayor afluencia. Indican que los usuarios deben exigirles condiciones de seguridad a los operadores de embarcaciones, además de prevenir a los vacacionistas sobre ciertas conductas riesgosas y las corrientes marinas. Los guardianes del mar también realizarán revisiones de documentos y dispositivos de seguridad de aquellas embarcaciones que presten servicio de transporte de turistas. El director de Guardacosas, comisionario Martín Arias, exhortó a los vacacionistas para que no ingresen al mar tras ingerir licor, alimentos o medicamentos que les puedan restar capacidad para reaccionar en el agua, así como informarse sobre los sitios seguros o peligrosos de cada playa, ya sea leyendo las rotulaciones o preguntándole a los lugareños. Lo anterior debido a que no todas las playas cuentan con guardavidas, por lo cual es deber de cada vacacionista conocer el grado de peligrosidad de la playa que está visitando. Como sabemos, esta es una época de turismo muy fuerte hacia las playas, pero también hay algo curioso, es muy fuerte el viento que se está originando con motivo de diciembre y enero. Esto pone un mar picado, como se conoce. Eso nos lleva a tener mucho cuidado y es una recomendación a los ciudadanos. Si van a alquilar servicios de cabotaje, servicios de tour operadores que los lleven a visitar las islas, a navegar, un rato de esparcimiento con la familia, exijan, uno, que la embarcación tenga las condiciones, que se vea en buen estado. Dos, que tengan los chalecos salvavidas para todos y que desde el primer momento que suben los porten hasta que no se bajen. Tres, que tengan seguros. Deben haber, cada embarcación debe responder con una póliza de seguros ante un caso de accidente. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de utilizar los servicios de alguna embarcación, exijan a sus operadores contar con el certificado de navegabilidad al día, tener suficiente cantidad de chalecos salvavidas, los cuales deben estar en buen estado y por ninguna razón permitir que los operadores tarpen sin que todos los ocupantes tengan sus chalecos debidamente colocados. Los usuarios también deben exigirle al prestador de este servicio que cuente con las debidas pólizas de seguros por responsabilidad civil, pues en caso de que ocurra un accidente podrán quedar sin ninguna protección a la hora de reclamar por algún daño. De igual modo, quienes utilicen esos servicios deben estar vigilantes de que los operadores de las lanchas no excedan la capacidad de la embarcación, pues muchas veces suben a bordo más pasajeros de lo que tiene realmente capacidad la nave. Es totalmente prohibido que pangas, botecitos que están destinados, autorizados por la Capitanía de Puerto y el mismo Hico Pesca para otras actividades, por ejemplo, pescar a cuerda, se ingresen a una actividad que no es de ella, ¿cuál es? La de llevar turistas. Es muy encomiable el esfuerzo por el trabajo, pero no están autorizados. Guardacostas está garantizando que ese tipo de embarcación tiene que regresar a puerto y le estamos haciendo un informe a la Capitanía de Puerto para las sanciones. No podemos poner en riesgo a los turistas que van de muy buena fe, pagan un servicio, pero resulta que la actividad que le están dando o el turoperador que le está dando el servicio no está actualizado y eso pone en riesgo a la familia y a todos los que viajan en la misma embarcación porque la responsabilidad al final va a ser del capitán el que va a ser demandado si ocurre algún accidente. Pero nosotros somos los responsables de pagar un servicio. Debemos garantizar de pedir seguros, como les decía, chalecos y ver las condiciones de la embarcación. Si tienen los permisos para ser turoperador, perfecto, nos montamos y nos vamos. Si no tienen esas condiciones, no pagamos el servicio. Hay mucha gente que está dispuesta o que ofrece los servicios que están en regla y Guardacostas eso lo ha garantizado. Así que si alguien piensa ir con sus amigos o familiares a dar un paseo en alguna embarcación por su seguridad y la de sus seres queridos, debe asegurarse de que la cantidad de pasajeros no sobrepase la capacidad indicada en el certificado de navegabilidad.